...para arriba. ...por su casa, Meridiano Televisión, Estadio Romel Fernández de Ciudad de Panamá, los locales ante Venezuela, en la narración, en Asbo Provenza. Y en los comentarios estará Max Cordaro y esta fue esta. El concepto que veníamos diciendo, Panamá es más directo, pero precisamente por gozar de más espacios, por el manejo de líneas que está teniendo el equipo de Jorge Deli Valdés, podría ser inclusive hasta más incisivo cuando supera el círculo central. Aquí cómo se quita la marca de Lucena el panameño, pero esa incomodidad de Lucena termina siendo importante para que el remate no salga con mucha potencia y precisión. ¿Se le cortaron el cabello o no? No se le cortaron al final. Blas Pérez, bien por Jaime Bustamante, Blas le terminó dando, se la descobró Blas Pérez. Está nerviosito el partido, ¿verdad? Duro. Y las fricciones, como bien tú decías, no son cualquier contacto. Primero fue Giancarlo, Cooper pasó hacia el cabala, llegó Rincón y si no estaba Rosales. A la hora de tapar las bandas, si el sistema funciona bien, es difícil por los flancos para el rival. Toque de Giancarlo para Nicolás Fedor, tiene pasillo Miku, la bicicleta de Miku, pégale Miku, la pelota quedó por la izquierda, buscaban a Churio, descalambó la córner para Venezuela, uno más, que llega a ustedes a nombre de meridiano, el diario de mayor circulación de Venezuela, César. Cambió con Barahona, lo había apuntado Max, Giancarlo, Miku, Nicolás Fedor, busca Juan Arango, tiene que pelearla Juan, la pelota le va a quedar a Churio, va a ganar en velocidad Churio, va a ganar en velocidad Churio, recorte de Churio, toque la hora atrás, ahí está Juan Arango otra vez, Juancho le pegó, disparo de Arango, saque de arco. Otra ventaja de este. Esa, el hambre, la misera que puede sufrir Panamá, estamos pensando en gastarnos 50 mil dólares en un técnico, para la selección, los jugadores quieren que sea Julio César de Livaldez, pero la directiva quiere que sea Cotto, ahí está Miku, Nicolás Fedor, pégale Miku, disparo de Miku, sobre el palo izquierdo, Nicolás Fedor, la más clara de Venezuela, 25 minutos, Miku. Una fórmula que no había probado mucho la selección nacional en este partido, el pase vertical, el pase filtrante, el pase rompe líneas, una especie de velo que hizo Juan Arango para que pasara la pelota, la hizo bien Nicolás Fedor, no solamente en el gesto técnico individual, sino también en la defensa que quiera hacer ese 21 Pro, you can fly. Barahona, la cortó Tomás Rincón limpiamente, la pelota le quedó a Roberto Rosales, busca Robertico al área a Nicolás Fedor, corte de Machado, malo el despeje ahora, la pelota le quedó a Tomás Rincón, busca Rincón hacia el medio, Godoy que lo marca, falta de Barahona o de Godoy, bueno, Quesada tiene que poner mano dura, primera maría del partido y es para Barahona por ese. Esta es la más clara que va a tener Juan Arango. Ahí está el disparo de Juan sobre la barrera, saque de costado para Venezuela. En el Caracas, Monagas, que fue nuestra transmisión, también en otras plazas como Pueblo Nuevo, Porto de la Cruz. Juan Arango, qué pelota para Chobre, ya en el área está Giancarlo, epa, obstrucción sobre Giancarlo Maldonado. Obstrucción clara sobre Giancarlo Maldonado, bueno, Davis, quedó mal, Gian. Y Arango, Arango pide que echen la pelota. Aquí conversa Juan con Quesada, también lo hace Giancarlo Maldonado. No vio la obstrucción, lo que estábamos apuntando, ahora habla con Felipe Baloy. Ahora, claro, se dirigen al primer asistente, Jairo Fuentes, panameño. A la izquierda, cuando Robertico también se ha animado por el otro costado. Carlos Rivera, centro de Rivera, se quedó Leo, se quedaba Leo Morales. Y Granados, que no fue a buscar la pelota a la espera. Que tiene disponibles César Farías en el banco. Rosales, bote de Robertico al medio, Juan Arango, filtra para Churio, busca Churio. Bonita la que hizo Churio, Juan. Disparo de Juan Penedo Churio, otra vez. Vértigo puro en este partido, 38 minutos, Penedo Héroe. Torres por la derecha. Ahí está Román, lo marca de Granados, pegó en la brillita. Tiro de esquina para Panamá, Turner. Ganó también a Roberto Rosales, Davis. Blas Pérez la pide, toque para Tejada. Busca Cooper por la derecha, lo está bajando Cooper, lo marca de Granados. Cooper atrás, a ver qué se inventan aquí con Torres. Sigue Torres, atrás Cooper, disparo de Hernando Cooper. El equipo vasco no le recomendaría a Morevieta cambiarse de asociación, pero eso por ahora a Jari de otro costal, porque comenzó el segundo tiempo, 0 a 0, Panamá y Venezuela, amistoso. Interimente, Felipe Avaloy. Sobre todo con Monterrey, le fue muy bien a Avaloy. Ahora con el Santa Laguna. Cooper, querrá hacerle un pequeño túnel a Osvaldo Vizcarrando, sale Lucena por el medio, hasta Juan Arango, toque de Juan arriba para que corra a Giancarlo Maldonado, que está por ese costado. Ahí está Giancarlo Maldonado, lo viene a marcar Rivera. A ver quién acompaña a Gian, si hace el individual Maldonado. La hizo y se libró de uno, no pudo ahora librarse a Aníbal Godoy. Aunque en la pelota le quedaba a Roberto Rosales. Juan tiene perfil. ¡Pégale Juan! Disparo de Hernando. Y ojo que en este 4-3-3 también uno que ha tenido buenas sensaciones, ellos André Orozco, podríamos verlo un ratico también. Orozco por Chaurio. Buena pelota para Giancarlo Maldonado. Va a meterse en el área de Gian. Toque de Maldonado, tras Arango. Disparo de Arango, pero contiene, le queda otra vez a Giancarlo. Tiene que despejar el balón, buscaba Cooper. ¡Fal! Trisa por ser muy rápido, naturalmente, por características, pero recuerdo ese partido ante Panamá. Precisamente en Marquesimento jugó por fuera. Juan Arango toca el medio. Aquí está el disparo de Giancarlo Maldonado. Lo que decíamos, falta la profundidad en ese sector. Ese pase diferente, esa lucidez futbolística para terminar de darle resolución a la maniobra. Doble cambio en la selección que dirige César Farías. Dos. Cero a cero, recuerden, domingo, fútbol nacional. La semana que viene, Champions, disparo a la entra. ¡Gol! 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 ¡Vino Tinto, golazo! Con el talento natural de Martín Polar. ¡Maltín Polar en lo tuyo, Vizca! ¡Gol! ¡Vino Tinto, señores! ¡Gol! ¡Gol Andri! ¡Gol Andri Orozco! ¡Choulios! Difícil la movilidad que ha tenido Arango. Cooper, acompaña por la derecha Torres, Román Torres, servicio de Román Torres, adentro. ¡Gol! ¡Gol Andri Orozco! ¡Gol Andri Orozco! ¡Está haciendo la de Gonal! ¡Oh, qué rápido, Joandri! ¡Centro de Orozco, arras del piso! ¡No llegó nadie! ¡Bueno, el anticipo de Juan Arango! ¡Gana la falta, Juan! Todo tiene un trasfondo, ¿no? Yo creo que el primer trasfondo es asegurarlo, si viene Pablito Camacho. Pablo Camacho. ¿Quién sale, Roberto Rosales? Hombre por hombre debería. Otro mundialista sub-20. Además de Joandri. Y ya se acomoda Pablo Camacho en la barrera. Joandri Juan. Acá no se la quitan a ella, Juan. Ahí está Juan Arango, dispara directo. ¡Larco Arango! El reloj que le quedaba por acá en el medio. Intentaba, me parece, Alejandro Moreno. Sí, señor. Penedo que responde. Mala la salida. Ahora para Panamá. Saque de costado para Venezuela. Se prepara otro cambio. Se recibe a Tomás. Francisco Flores. Corte de Lucena. El primer a Blas Pérez. Aguilar. Ya se saca a hombres de encima Aguilar. Sigue Aguilar por ese costado. Centro de Aguilar. Buscando a Blas Pérez. Adentra. Gol. Con Aguilar. Este es el que genera la jugada por la izquierda. Con pura pierna. Puro trabajo físico. Y aprovechando también el desgaste de los venezolanos. Para colocar el centro. Otro error defensivo. Lleva adentro. Gol de Panamá. Golazo con el talento de Natura. Están los así denominados caballos. Jugadores que hacen vida en Europa. Es decir, fue una convocatoria prácticamente de primer nivel esta. Bueno, punto final. Gol. Gol.